Un juez federal concedió una suspensión provisional para que las autoridades de la Ciudad de México entreguen toda la información disponible respecto a la calidad del agua en la Alcaldía Benito Juárez. Vecinos afectados por el agua manifestaron su preocupación por los efectos del uso y consumo de la misma. ¿Por qué te comparto esta información? Porque recordemos que en días pasados determinó el gobierno de la Ciudad de México y está al frente el jefe de gobierno Martí Batres que iban a reservar la información, que no la iban a hacer pública, que no la iban a compartir, que era cuestión, digamos, de seguridad. Bueno, pues ahora un juez le está pidiendo y solicitando al gobierno de la Ciudad de México que sí tiene que hacer pública la información de esta presunta agua contaminada.